Ahora vamos a hablar con Carlos Evesuela, parte del conjunto de estos trabajadores y estos delegados que defienden a sus compañeros, Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense, a quien saludamos en esta tarde. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a Carlos y a Clara Blanca. Sí, estábamos hablando acá con los compañeros comentando la importancia que el desarrollo del trabajo que vienen realizando ustedes desde una Comisión Interna de un frigorífico, que no solamente se ha quedado en los límites de su trabajo, sino que vienen desarrollando una actividad solidaria también a otros sectores, y que además han mejorado mucho la calidad de trabajo y las relaciones frente a la patronal, que justamente los frigoríficos no se caracterizan de llevar adelante una relación muy cariñosa con sus empleados. Entonces, sabemos que ahora el 18 de noviembre hay elecciones y queríamos saber un poquito de qué se tratan estas elecciones, si son una más de tantas otras elecciones que se vienen dando después de la pandemia, que se van normalizando, o tienen algún componente por ahí que la distingue en relación al tipo de país que estamos atravesando ahora. Bueno, sí, en primer lugar agradecerles a ustedes por la preocupación y llevarles a la audiencia la discusión de nuestro laburo. Y sí, nosotros desde el principio tuvimos una perspectiva de construir algo que tenga la fuerza suficiente como para dar vuelta la rueda que siempre giró en contra nuestra y hacer avanzar en función de recuperar los derechos perdidos, las compitas arrebatadas. Y siempre tuvimos la convicción de que es algo que no podemos solamente lograr en un solo frigorífico, más allá de los logros que hemos tenido, que quiero señalar, sobre todo, y que lo que la gente más reconoce, que es el respeto, que hemos ganado el conjunto, no solamente los delegados, sino el conjunto de los trabajadores, a base de plantarse con los métodos tradicionales de la clase trabajadora, de volverle al conjunto de los compañeros después de décadas, sobre todo a partir del corte histórico que significó en la memoria de los trabajadores lo que fue la dictadura militar y todo lo que vino después, y que nosotros gracias, no solamente a nuestro esfuerzo y todo eso, sino también a un momento político que viene de 2001 en adelante, que pudimos volver a recuperar varias tradiciones como la asamblea, sobre todo, y los métodos de acción directa, que son ya algo que está aprendido por la gente repletense y que es muy difícil de dar macho atrás. Hemos ganado ese respeto y nosotros tuvimos siempre la premisa de trasladarlo al conjunto de gremios, por eso conseguimos la lista roja, que es una lista que no es solamente el FEDF y el Relatense, y que tiene una proyección nacional incluso, porque si bien el trabajo más concreto que tenemos acá en el Sindicato Capital, ha trascendido por la difusión que hemos hecho y también la gente amiga como ustedes que han difundido varias de nuestras exposiciones, etc., la lista roja ha llegado a muchos compañeros... Sin ir más lejos, perdón, no, pero sin ir más lejos, la lista roja ha tenido un desempeño muy importante en la lucha de los compañeros de Arrevif. Arrevif, Dependa... Dependa, bien. Y varios... Son frigoríficos que han sufrido demasiado, que el ataque de la patronal y el vaciamiento de las patronales ha llevado adelante en contra de los trabajadores, fue brutal, y que, de algún modo, la organización independiente de los trabajadores y de un sector del sindicalismo clasista ha frenado el avance no solamente de las empresas, sino fundamentalmente de las direcciones sindicales burocráticas. Claro, y por eso mismo, esa construcción que ahora se plantea recuperar el sindicato con las elecciones que deberían convocarse para dentro de los próximos meses, nos estamos revisando los diarios esperando la convocatoria, que tendría que salir de un día para otro, y en ese sentido, la presentación de esa lista roja para las elecciones de gremio es un condimento más para la elección que se está por desarrollar el pasado mañana en el Bepatense ante una patronal que tiene bastante en claro qué significaría que nosotros podamos acceder a la elección del gremio. Por eso pensamos que no es una elección más, más allá de que siempre hemos peleado todas las elecciones, y siempre hemos encontrado resistencia de parte de la empresa y de la burocracia del sindicato que de un montón de maneras a lo largo de los últimos 13 años en que venimos desarrollando esta experiencia trataron de llenarnos y hasta lo han podido. Entonces, sí, sí, como dijiste recién, no es una elección más, tiene que ver también con lo que está planteado para más adelante, que es la recuperación de nuestro gremio. Sí, es decir, que ahora el 18, que voten ahí en el frigorífico río platense, ¿está en juego el futuro de la lista roja? ¿Se puede llegar a plantear así? Y sí, porque más allá de que, en todo el caso de que perdamos, de todas maneras nosotros no vamos a resignar esa pretensión de recuperar el gremio, no es lo mismo hacerlo desde la posición de la Comisión Interna, de uno de los frigoríficos más grandes, que son, digamos, de los más determinantes, que es más de bellano, digamos. Entonces, incluso es algo que los propios compañeros de base son los que también tienen asumido esta cuestión. Ajá, sí, preocupación por abajo acerca del futuro del trabajo, ¿no? Porque, ¿qué implicaría, de repente, que en las elecciones ahora de la río platense pierdan la Comisión Interna en la cual vos sos parte? Sí, sería un golpe a esta experiencia, porque después de 13 años, digamos... Solamente eso, sin desmerecer, ¿no? Porque, de repente, uno ve el panorama político que trasciende a la río platense y se encuentra con que hay una perspectiva de ajuste, perspectiva de reforma laboral. Una de las cosas que ustedes han logrado en los años que han desempeñado al frente de los compañeros representándolos es justamente lo que vos señalas recién, ¿no? El respeto de la empresa hacia los trabajadores. Ahora, ahí, en el aire, la moneda está dando vuelta, se puede decir, y hacia el conjunto de la clase obrera hay la posibilidad de un ataque feroz planteando reformas laborales, planteando precarización, modificaciones en las condiciones de vida, un ajuste importante de la mano de la próxima firma. Por ahí uno puede pensar que no tiene nada que ver, ¿no? Pero estamos ahí a horas de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que seguramente va a implicar algunos condicionamientos de avanzar en algunas medidas sociales, ¿no? Económicos sociales, y entre ellas una de las más importantes que reclaman los grupos de poder son las reformas laborales, sea por ley o sea por gremio, ¿no? Y de repente el contar con una comisión interna que enfrente a esas medidas podía llegar a ser un antes y un después. Y sobre todo un gremio que se enfrente a esas medidas y que haga punta con el conjunto o el puñado de gremios combativos que hay que en un contexto, o sea, al principio decías que de alguna manera las elecciones centrocratenses tienen otro condimento. Nosotros decimos que son cruciales. Pero trasladado el conjunto, digamos, en general, creemos que también se da una dinámica parecida, porque si bien quizás no pasen otros gremios que una agrupación clasista esté tan bien posicionada y que tenga expectativa y la intención de voto y todo eso, igual, de todas maneras, lo que vos planteás es lo que determina la situación, digamos. El acuerdo que en el fondo, de alguna manera, es a lo que tienden todos los partidos políticos patronales, tanto el que está en el gobierno como los que están en la oposición y la clase trabajadora todavía es rehén de una burocracia sindical que está supeditada a los designios de las patronales y sus partidos políticos. Entonces, toda esta seguidilla de elecciones sindicales que se están dando tienen mucho de este componente que, más allá de los colores, más allá de los distintos agrupamientos, etc., porque también tenemos una burocracia bastante respebrajada, más allá de que estén festejando una unidad bastante ficticia y que, más que sumar, resta. Sin embargo, nosotros tenemos la experiencia de lo que fueron los cuatro años del gobierno anterior, en la cual, a pesar de ser los dirigentes burocráticos, garantes del sistema, e incluso muchos de ellos sostenedores del... del... bueno, yo creo que en totalidad no sostenedores del gobierno de entonces, pero además fueron... se hicieron campaña por ese gobierno, aunque se sentaron en la mesa para suscribir la reforma de la ley y todo, y así todo tuvieron que oponerse en su momento por el empuje que hubo de las bases, y toda esa dinámica ahora está en un nivel superior, porque al régimen tampoco le queda mucho margen para postergar las medidas que le permitan recuperar la tasa de ganancia, que le permitan mantener la dominación sobre nuestra clase, y eso es lo que está en juego. Así que me parece que nosotros, en ese sentido, somos una parte más de un gran mar de fondo en el que se está jugando, quizás, no del todo conscientemente por parte de las bases, pero que desde el punto de vista concreto, y a medida que se van sucediendo las cosas, y se plantean, se sincere, digamos, cuál es la situación, porque, por ejemplo, yo sé que mucha gente que votó el domingo pasado en contra de este gobierno lo habrá votado con razones muy valederas, digamos, habrá votado con razones muy valederas en contra del gobierno, por ejemplo, pero quizás votó a expresiones que, digamos, que no son la salvación, sino todo lo contrario. Pero lo que pienso es que sí, que cuando en el momento en que eso quede más abierto, más visible, más descubierto, la clase vas a dar una respuesta, sobre todo en un país donde la lucha es tradición, y que no es casualidad que tenga un nivel de movilización y de participación de las más altas que hay, y de organización, de las más altas que hay en América. Así que, en ese sentido, yo tengo mucha confianza, más allá de todas las dificultades que conlleva la realidad de que todavía, como dije al principio, somos rehenes de un sistema burocrático con unas CGT y cúpulas sindicales totalmente cómplices de este sistema. En ese sentido, lo que está junto a un juego entre Platencia y en el M. Batarne, es una parte más de todo eso. ¿Y cuál es la expectativa que ves vos ahora para el próximo 18? Por lo que venimos escuchando en la planta, hay dos posiciones, digamos, bastante claras, y una que es la mayoritaria, que es que si lo sacan al surdo, algo empieza a pasar por arriba. Básicamente, eso es lo que define hoy la elección. Más allá de los candidatos circunstanciales de cada lista, hay una experiencia, y lo que te decía, ese respeto ganado se siente, sobre todo los compañeros más antiguos, que son los que hoy están militando esta campaña con todo, contándole a los más nuevos, planteándoles por qué tienen que votarnos a nosotros, y que, bueno, que ilustran su posición con una historia que la verdad es riquísima en hechos, donde lo que se demostró, más allá de nuestro rol, que por supuesto reivindicamos, pero sobre todo, que cómo la clase, cuando tiene una dirección consecuente, se impone y no se deja avasallar. Creo que eso, sobre todo cuando se lo vive, no cuando se lo cuenta, sino cuando se pasa por ese tránsito, digamos, es algo que después es muy difícil bajarlo, es como cuando decía el indio, cómo le bajaba el caballo. No, una vez que te subiste el caballo, no te bajas más. Y eso es lo que ha pasado en Reclatense. Pero nosotros estamos bastante confiados para después, y creo que no vamos a tener sorpresas. Ya digo que la burocracia sindical, y la empresa sobre todo, que estamos hablando de una burocracia sindical, bastante, ya con muy poco bolo propio, digamos, sino más bien un apéndice de la... Sin llegar a ser amarilla, como eran los amarillos clásicos, pero con bastante poca determinación, y una patronal muy prepotente, muy negrera, muy avasalladora, que va a querer imponerse, digamos, quieran hacer algún tipo de fraude, o algo por el estilo, para lo cual también estamos preparados. O sea, nosotros hace 13 años que estamos interviniendo en este tipo de contiendas, y electorales, ¿no? Y no creemos que nos vengan, que nos puedan pasar por encima tan fácilmente, sobre todo cuando tenemos tanto apoyo, ¿no? Sí, clarísimo. Carlos, te mandamos un abrazo, ojalá que triunfen, y que ese triunfo sirva para desarrollar, no solamente ahí en Río Platense, sino en el conjunto de los sectores de los diferentes gremios, la unidad necesaria para terminar con la burocracia sindical. Bueno, ese es el empeño que tenemos desde la Comisión Internacional Federico de Río Platense, por eso construimos la lista roja, y por eso también participamos en el Espacio de Trabajadores de Zona Norte, con los compañeros del Chofero de la 60, con los compañeros y las compañeras sobre todo del Surtega Tigre, las compañeras del Chicoc, de San Fernando, de Tigre, los compañeros de la Química para Excair, compañeros de FATE, bueno, si me pongo a contar toda la gente que participa del espacio, lo voy a hacer hasta mañana, así que nada, es nuestra voluntad construir organización obrera de conjunto, unidad, para pelear en serio contra los planes de ajuste y recuperar todas las conquistas y sobre todo tener incidencia en el destino de nuestras vidas como trabajadores. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.